Este Teachable Machine, su traducción literal es máquina enseñable, o sea una máquina a la que le podemos enseñar. Aquí nos encontramos con la página del proyecto, podemos utilizar imágenes, audios o posturas, tal como lo dice acá. En el menú lateral izquierda, izquierdo, tenemos la información sobre lo que es el Teachable Machine, con algunos vídeos, cómo se utiliza. En realidad lo que vamos a hacer en este vídeo, para no alargarlo mucho, es utilizar únicamente imágenes, que podemos ir agrupando en varias clases, por ejemplo en la clase 1 podemos poner perros de una raza cualquiera, en la clase 2 otros perros de otra raza, y luego pedirle a la máquina que nos discrimine algunas imágenes que les vamos a subir, o pedirle la predicción de esa imagen, como lo vamos a ver más más adelante. Luego de recopilar todas esas imágenes, y si estamos con audios a audios, o si estamos con poses a poses, entrenamos el modelo y luego lo ejecutamos para mirar cómo funciona y podemos exportar. Entonces es algo muy sencillo. Regresemos a la página principal y vamos a utilizar, como les decía, únicamente imágenes. Entonces vamos a hacer clic acá. Aquí hay dos tipos de modelo. Un modelo de imagen estándar, que utiliza imágenes de 224 x 224 pixeles, y un tamaño del modelo alrededor de los 5 megas. Y aquí tenemos otro tipo de modelo, con imágenes más pequeñas, pero como lo dice acá, es ideal para para proyectos de internet de las cosas, por ejemplo, o para usar los microcontroladores, pero no nos detendremos allí y nos vamos a este modelo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar diferentes tipos de imágenes. Entonces, en estas dos clases, incluso podemos agregar más clases para que sea más amplio el modelo, vamos a utilizar en este caso 2. Aquí vamos a poner el nombre de la primera clase y aquí el nombre de la segunda clase. Entonces, las imágenes que luego vamos a subir, podemos hacerlo de dos maneras. Una, utilizando la cámara. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen mía y con solo presionar acá y poner diferentes posiciones de mi cara, voy generando, por ejemplo, aquí 177 muestras. Es una forma sencilla y luego poner aquí la imagen de otra persona para entrenar el modelo. Esa es una alternativa. Otra es poner alguna imagen, algunas imágenes, por ejemplo, un frasco, una botella, varios tipos de botella y luego poner papel, por ejemplo, diferentes tipos de papel y con eso lo estamos entrenando para que diferencie materiales reciclables, por ejemplo, o para hacer control de residuos. Y no lo haríamos con dos clases, sino con tres, cuatro clases para un proyecto de ese tipo. Pero aquí no vamos a utilizar la webcam para este ejemplo. Vamos a eliminar todas estas muestras, eliminemos acá la webcam y la otra alternativa es subir los archivos. Pero para eso tendría que tener buena cantidad de imágenes para subir, tanto en la primera clase como en la segunda, en la tercera, todas las clases que tengamos. Ahora, tener 177 imágenes como generamos allí y otras 200 para la segunda clase no es una tarea sencilla. Sin embargo, hay alternativas, por ejemplo, aquí es GIF, que es una aplicación que me permite subir un archivo o la URL de un archivo en formato MP4, en WebM, en AVI. Y es muy similar a lo que nos hizo la webcam. Anteriormente nos generaría también varias imágenes. Sería una alternativa, aquí les dejo el enlace. Otra alternativa es simplemente ir a páginas como estos repositorios, como Pexels, como Pixabay y poner lo que estoy buscando. Por ejemplo, yo quisiera comparar Will Smith con Barack Obama. Aquí yo simplemente voy descargando las imágenes. También es una tarea, digamos, larga. Pero hay que tener una buena cantidad de imágenes y esa sería una forma. Para este ejercicio yo voy a utilizar Innaturaliz. ¿Por qué? Porque aquí puedo tomar varias imágenes de animales, de plantas, imágenes de la naturaleza para luego compararlas. Por ejemplo, podría buscar imágenes de águilas, luego otro grupo de imágenes de halcones y poner a la inteligencia artificial, entrenarlas con esas dos clases de animales y luego hacer el ejercicio con eso. Otro podrían ser flores, por ejemplo. Claveles en un caso, en otro caso orquídeas, que también lo podemos tomar de Innaturaliz. O de una misma familia o de un mismo tipo de animal. Por ejemplo, los colibríes. Buscar el colibrí, imágenes del colibrí pardo y luego imágenes del colibrí cabeza roja, por decir algo. Ahora, ¿cuántas imágenes? Es suficiente y ese es el ejercicio que ustedes van a hacer ya terminando esta unidad o, digamos, este curso, en la segunda semana de esta unidad. Van a escoger dos personajes o dos animales o dos plantas y, como ejemplo, yo voy a escoger la mariposa pasionaria mexicana. Observen que aquí cuando le hago clic en Explora, aquí le voy a decir que necesito fotos de la mariposa pasionaria mexicana. Aquí la tenemos. Nos va a mostrar muchas fotos. Observen, por ejemplo, esta. Son con licencia Creative Commons. Simplemente le digo guardar imagen como y la guardaría allí. Luego busco otra. Por ejemplo, esta. Esta sí que no es Creative Commons. La podríamos desechar o, como es un ejercicio de clase, pues la podríamos también utilizar. No lo vamos a divulgar. Aquí tenemos otra. Le digo guardar imagen como. Y así he reunido todas estas que vemos acá, que la he llamado PM1, pasionaria mexicana 1, 2, 3. Observen que tiene diferentes formatos y conseguí 20. Dos adicionales, por ejemplo esta, para luego ingresársela a la inteligencia artificial, a ver si lo reconoce, a Teachable Machine. Estas que son de muestra, estas dos. Luego la mariposa de parche rojo, que son estas. También descargué 20 en diferentes formatos. Y descargué 3, que son las muestras que voy a utilizar a ver cómo la inteligencia artificial lo reconoce. Muy bien, vamos a regresar acá y vamos a subir todas las imágenes, pero antes de eso coloquemosle el nombre. Mariposa pasionaria mexicana. Y vamos a añadir las muestras. Entonces vamos a seleccionar las 20 que tenemos recopiladas. Abrimos y aquí ya carga todas las muestras. Y lo mismo vamos a hacer acá, que esta es nuestra mariposa de parche rojo. Vamos a subir nuevamente acá y vamos a escoger aquí las mariposas de parche rojo, las 20 que también recopilamos. Acopilamos estas, abrimos y ahí está. Entonces ya tenemos dos clases. Son mariposas. Podríamos agregar otra, por ejemplo, la mariposa monarca, que también es muy bonita. Pero ya con esto es suficiente para el ejercicio y le decimos que eliminamos esa clase que nos sobraba. Y ahora sí, digámosle que prepare el modelo. Ahí está preparando el modelo. Muy bien, no demoró gran cosa. Aquí nuevamente regreso a la webcam. Ah, porque está esperando que aquí pongamos la imagen a través de la cámara del computador. Pero lo que vamos a hacer es ponerle un archivo. Entonces, observemos que aquí abajo nos va a decir que tanto es una mariposa pasionaria o una mariposa de parche rojo. Entonces vamos a arrastrar una imagen. Recordemos que teníamos una de muestra, por ejemplo, esta que es de la mariposa pasionaria mexicana. Vamos a ver si la reconoce. La abrimos y observemos aquí abajo. Mariposa pasionaria, 99% la reconoció. Ahora subamos otro archivo. En este caso, esta mariposa de parche rojo. Y observemos que nos dice que es 98% mariposa de parche rojo. ¿Dónde está ese 2% que de pronto nos reconoce? Es por el entorno. Aquí tenemos un entorno muy diferente a las mariposas que teníamos acá. Pero aún así, la identifica como una mariposa de parche rojo. Muy bien. Hasta aquí es el ejercicio. Y ahora lo que nos resta es exportar el modelo. Es como lo vamos a exportar. Primero lo subimos a nuestro Drive. Debemos tener el Google Drive porque esta aplicación es de los colaboradores de Google. Entonces lo subimos. Ahí lo está subiendo. Muy bien. Y ahora sí puedo poner un enlace. Que es este de acá. Copiar el enlace. Lo copiamos. Y a través de la plataforma del curso cumplimos con la tarea. Entonces simplemente aquí en la plataforma ponemos el enlace. Pero veamos si funciona. Aquí está abriendo. Vamos a poner archivo. Y vamos a seleccionar un archivo. Digamos este que también es una mariposa de parche rojo. Efectivamente. 100% la reconoció como una mariposa de parche rojo. Pero la tarea de ustedes es enviar este enlace. Para verificar que efectivamente cumplieron con el ejercicio. Y obviamente tener en cuenta de poner los nombres. Me envían los nombres. O aquí yo los puedo ver. De las diferentes clases. Eso es todo. Hasta pronto.